¡Vamos a esperar durante el transcurso de todo el día una convocatoria del gobierno, una señal que diga que van a hacer una propuesta para poder superar este conflicto! El temporal causó negamientos en varios puntos de la ciudad y dejó fuera de servicios súbdices y trenes, aunque ya funcionan con normalidad. En algunas zonas hubo caída de granizo. También se registraron cortes de luz y caos en el tránsito. Los barrios más afectados fueron Palermo, Surquise y Belgrano. En el Gran Buenos Aires también llovió. En La Plata, más de mil negocios cerraron sus puertas. Cientos de evacuados en Neuquén, en territorio chileno por la actividad del volcán Copahue. Rige la alerta roja. Hubo 400 microtemblores en las últimas 48 horas. El gobernador Zapag aseguró que el desplazamiento de la población se realiza con tranquilidad a manera de prevención. El volcán está ubicado en el límite con la región chilena de Bio Bio. Nuestros enviados especiales de visión 7 recorren esta provincia patagónica. De no llegarse a un acuerdo, Suteba informará esta tarde respecto a la continuidad del plan de lucha. Podrían haber 48 horas más de paro. Vamos a esperar durante el transcurso de todo el día una convocatoria del gobierno, una señal que diga que van a hacer una propuesta para poder superar este conflicto. Ahora, si esto no se da, si esto no se da, ya hay que reclamarle directamente al gobierno de la provincia de Buenos Aires porque nosotros le vamos a dar continuidad a las medidas de fuerza. Por más que el ministro diga que la paritaria está cerrada, la paritaria está abierta porque no hubo acuerdo de partes. Es como intentar desconocer la realidad. Primero que ofrecen un aumento, un refuerzo de 400 pesos a pagar 100 pesos por mes, 4 meses. Fíjense, esa la propuesta superadora del gobierno. Pero además ha cerrado con gremios que venían con muchos días de paro con el 26,5%. ¿Es tan difícil reconocer el trabajo de los docentes? De los docentes de escuelas rurales, de los docentes del conurbano bonaerense, de los docentes de escuelas de islas. ¿Es tan difícil pretender un aumento de salario en blanco para que lo puedan cobrar los jubilados? ¿Tan desubicados estamos los docentes reclamando a lo que reclamamos? Me parece que no. Me parece que el gobierno es el que tiene que hacer un esfuerzo mayor en la provincia de Buenos Aires para poder desarrollar este conflicto. Algunos de los temas centrales de esta jornada que estaremos, por supuesto, compartiendo en nuestra edición central. Hoy en horario especial, a las 19 horas, tarde de fútbol. La tarde especial, indudablemente, para la mitad de La Plata. Hoy el Lobo puede regresar la primera y nosotros estemos regresando a la provincia de Córdoba. Se vienen los segundos 45 minutos importantes para gimnasia de lo que está viviendo a través de nuestra pantalla. Nos reencontramos.